Yo comparto ese criterio porque yo estuve también en Brasil y conozco la empresa y sé que es una empresa moderna en ese sentido. Y me van a permitir hablar de las empresas mías también en el área social. Nosotros somos mucho más modestos, tenemos un mínimo y pico de criados. Pero lo primero es que no cancelamos a nadie con la crisis, eso ya ha estado. Segundo, que consideramos la relación laboral con una familia y que por lo tanto no una familia no se ejecuta en la bonanza y se separa en la crisis. Y por lo tanto hay una continuidad y seguridad. El otro aspecto que quiero decir para que no crean que todo es favorable es que pagamos sueldos bajos. Pagamos sueldos bajos porque tenemos otro método compensatorio. El 25 al 35% de los beneficios de las empresas son repartidos entre sus trabajadores. Quiere decir que cada año, más o menos, la tercera parte de los beneficios es repartido entre ellas. Y no lo hacemos como un acto filantrópico ni acto de esprendimiento social, sino como un acto interesado de afán de lucro. Para que no se quiera malinterpretar. Lo hacemos así porque yo tengo muy pocos socios. Los socios pocos que tenemos son gente que piensa como uno. Porque ese es el primer requisito. Ya que no es un requisito de capital, sino un requisito de mentalidad. Y ese sistema nos favorece interesadamente. Porque a mí no me interesa, en el sentido estricto de la palabra, un socio que aporte un dinero y venga al año a ver cuánto me tocó, quiera coger su dinero, se lo lleve y a lo mejor se vaya con la idea que me engañaba. Y entonces, tenemos un doble problema. Porque como no ve lo que hay que hacer todo el año, creen que a lo mejor es una mina de oro y es una mina de trabajo lo que hay en el año, más que de oro. Y eso nos pone en condición de interesar como socios y no accionistas en el sentido legal a 9.000 empleados que quizás porque no se comportan de la misma manera porque no es uniforme el comportamiento humano. Pero son los socios que nosotros tenemos porque cada día nos generan el beneficio que al final de año le repartimos. Entonces, es un, como dije, un método interesante. Porque el que genera beneficio, a ese es el que se lo repartimos, no al que no lo genera. Y eso nos permite incluso mantener una planilla de costos fijos más baja, pero al mismo tiempo repartimos beneficios porque no es tiempo repartimos un cocho antes de hacer lo que después de hacerlo. Y nosotros lo repartimos después de que lo hemos hecho nacionalmente. Y yo creo que ese es un buen método que puede dar resultado y funciona quizás en todos los países, pero aquí ha funcionado favorably.